¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Esta semana estuvimos en la zona del Catatumbo con la comunidad de Río Zulia, quien denuncia cómo se verían afectados si Ecopetrol tomara la decisión de vender este campo. Las intenciones de Ecopetrol de vender Campo Zulia se siente con rigor en la vereda San José de los Pozos. Desempleo, pobreza y desolación están a la orden del día. Lo que Ecopetrol ha hecho, pues, ¿qué ha hecho? Pues, entregar el campo a empresas extranjeras, lo cual nuestra comunidad y nuestra Junta siempre hacía estos eventos como ya se ve aquí, lo que estamos haciendo, las graderías, con contratos que Ecopetrol le da a nuestra Junta. Hoy en día, en economía, no tenemos ningún contrato, no tenemos ni rocería, ni descontaminación. Y realmente el campo, pues, está rastrojado, las tuberías están deteriorando, la carretera está deteriorada y tenemos, lo peor es que no hay empleo. O sea, no han generado sin empleo simplemente para tres personas en nuestra comunidad. Entonces, pues, un poco satisfecho, no solamente mi persona. Yo realmente también pertenezco a la Junta y soy líder del comité de trabajo. Entonces, pues, lo satisfecho es esto, que no queremos, digamos, y ahora que se escucha que Ecopetrol lo van a vender. Entonces, realmente no estamos de acuerdo que la empresa se venda, porque es patrimonio de los colombianos. Ecopetrol ha manifestado que varios campos menores del país son muy costosos para operarlos directamente, razón por la cual hace parte de la lista de campos que serían feriados a multinacionales el próximo mes de noviembre. El campo de Río Zulia, pues, el conocimiento que yo tengo es que llegó a un pico máximo de 36.000 barriles diarios. En el momento en que revirtió, pues, el campo a la nación, que fue en 1995, después de 30 años de explotación, digámoslo así, revirtió al país. Esa reversión fue fruto de la lucha de los trabajadores del mismo campo, de la comunidad, junto con todos los dirigentes de la Unión Sindical Obrera de esa época. Fue la Unión Sindical Obrera la que lideró, pues, con los trabajadores y comunidades de allí del campo, que se concretara la reversión del campo a la nación. Lina Silva Claro, quien se desempeña como auxiliar de cocina, nos cuenta que desde que Ecopetrol le dio la operación del campo a la multinacional OVNIA, las oportunidades laborales se redujeron en un 95%. Las oportunidades que nos daba, pues, siempre nos beneficiaba, porque cuando él estaba sin trabajo, pues, me daban la oportunidad a mí. Ahora, pues, como disminuyeron el trabajo, pues, ya, ya la, ¿cómo le digo?, las oportunidades de la casa y eso ya se disminuyó. ¿Por qué? Porque ya el personal es muy poco. La empresa que está ahorita, pues, prácticamente no le está dando casi la oportunidad a la comunidad. Prácticamente aquí están sacando el petróleo y ustedes se dieron de cuenta cómo están las vías horribles. Entonces, pues, en eso nos ha afectado mucho. Para Leonidas Balaguera, ayudante técnico, rebuscarse cada día para llevar de comer a su casa cada vez es más difícil, por lo que tiene que literalmente medírsele a lo que salga. Sí, toda, pues, yo trabajé ocho años con esa empresa y ya hace año y medio que la empresa se fue de aquí y ya no volvió. ¿Cómo se llama la empresa? Petrosoles. Que ya, como llegó una empresa de afuera, contratista, ya Ecopetrol lo sacó el comercio y por ningún lado resultó ahorita. ¿Y eso qué ha generado? Desempleo para nosotros porque aquí había unos como seis personas que trabajaban actualmente con esa empresa diaria. Y tenía una cuadrilla de mantenimiento de línea. Y la acabó la cuadrilla y se acabó la empresa todo. Todo el mundo quedó desempleados. Yo ya llevo año y medio tarde desempleado acá. Pero la decisión tomada por la actual administración de Ecopetrol y el gobierno nacional no solo afectaría a los 500 habitantes de San José de los Pozos, jurisdicción de Cúcuta, norte de Santander, sino también a los de la vereda Campo Mono. El impacto fue bastante para la comunidad, solamente no para la vereda Caño Mono, sino también para San Agustín, porque como podemos ver, pues quitaron varias fuentes de trabajo, como está cafetería, vigilancia, la gente inconforme en lo que ha venido sucediendo, pero qué más le puede hacer. Quisiéramos, todo el mundo pues guarda la esperanza de que Ecopetrol no venda el campo porque puede generar más empleo, puede volver a funcionar cafetería, los puestos de vigilancia, secretaria, le pueden dar muchas oportunidades. Por el momento estamos esperando eso, pero que ha perjudicado bastante aquí en la comunidad. Como ustedes pueden ver, más de uno pues en cafetería son turnos de cuatro meses, se perdió esos turnos de cafetería, camerería y cocina. A esto también se suma la contratación de la mano de obra foránea, que quita desde luego las posibilidades de laborar en el campo por ONMIA. La situación laboral pues está grave porque la mayoría de nuestra comunidad dependía de Ecopetrol, ya ahorita los proyectos, se han acabado cuadrillas de trabajo, ha aumentado, digamos, la carretera, las vías han sido totalmente, se están acabando, totalmente están acabando, están cubiertas de monte. Aparte de eso, pues aquí el tema de Ecopetrol pues no está produciendo, porque por ejemplo siempre lo que nos comentan es que el barril cayó, y debido a eso pues se han venido muchos, se ha acabado mucho, digamos, mano de obra para la gente de la comunidad. El impacto ambiental y la falta de inversión social hace más desolado el panorama, teniendo en cuenta que Ecopetrol ya no destina dineros directamente a estas comunidades. Siempre que hay contrato en nuestras comunidades, en este mes, digamos, de octubre que se celebra el Día de los Niños, hay regalos para los niños, mientras la Junta no tenga contratos, no hay eventos, no hay fiesta para el Día de la Madre, no hay regalo para el 24 de diciembre, no hay, en estos eventos no se hacen. Lo que es el 16 que comienza la novena, siempre la Junta se le da su refrigerio todas las noches a la gente, pero en esta situación la Junta no tiene recursos, no tiene de dónde contratos y realmente estamos satisfechos por eso. En rechazo a la venta del campo, madres cabeza de hogar, hombres, jóvenes y niños, en compañía del abuso Tibú, realizan diariamente jornadas de protesta dejando en claro su mensaje. Para recordar, pasado 30 años y pese a incontables maniobras urdidas desde los altos poderes, la concesión de Río Zulia 837 revirtió al Estado colombiano en 1964. Se logró gracias al esfuerzo mancomunado de trabajadores colonos de la zona de ingenieros vinculados a su explotación. Pero hoy, 52 años después, la historia se repite. Al sol y al agua permanecen costosos equipos que iban a ser utilizados para el proyecto Tibú por parte de Ecopetrol. ¿Quién responde por este daño al patrimonio público y de la empresa? Veamos este informe especial. Basada en la crisis económica que afronta Ecopetrol por causa de la caída de los precios del petróleo, la empresa le cerró la puerta al proyecto Tibú. Bueno, lamentablemente la administración de Ecopetrol no ha tenido en cuenta el clamor del pueblo ni la solicitud de este sindicato para retomar el proyecto Tibú. Y obviamente ya habían unos equipos comprados, pues los cuales, como usted lo dice, están convirtiéndose en un detrimento del patrimonio público, no olvidando que Ecopetrol es una empresa del Estado. Y que lamentablemente pareciera que no hubiera doliente, Lina. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo, tanto con las instalaciones que se estaban construyendo, donde había una gran inversión, todo un escenario para vivir el personal que iba a laborar para este proyecto. Pero, ¿aparecerán en algún momento los dolientes del proyecto Tibú o, por el contrario, sepultarán las cientos de esperanzas de los tibullanos? Estas obras inconclusas y la adquisición de equipos nuevos que se encuentran a la interperie son la prueba fehaciente de que el futuro del proyecto poco le importa a la actual administración de Ecopetrol. Por ejemplo, una planta para la inyección de agua perfectamente vale 2.100 millones de pesos y están abandonados. El proyecto se abandonó desde noviembre del año pasado. Ya estos equipos estaban, muchas compras ejecutadas, a pesar de que la administración ha venido sacando algunos equipos de estos para otros lugares. De igual manera, la administración no dice en qué condiciones va a retomar el proyecto Tibú, si lo va a retomar en algún momento, porque, como le decía, aquí sacar el crudo no es costoso. La misma administración nos dio a conocer que el costo del barril en este lugar no supera los 34 dólares. O sea, de ahí hacia arriba, con todos los gastos inmersos que algunos nos parecen burócratas, algunos nos parecen que no deberían estar dentro de los costos, como la seguridad. 800 millones de dólares fueron destinados a la ejecución del proyecto Tibú, de los cuales alrededor de 350 fueron utilizados, o mejor, dejados al sol y al agua. Hoy tenemos un valor por encima de los 50 dólares. Sabemos el precio internacional del barril Brain, que es de referencia para nosotros, supera los 50 dólares en promedio últimamente. Lo que significa, y todo a punto que va hacia arriba, lo que significa que realmente, compañeros, se debía tener en cuenta esta región, porque aquí el sacrificio fue grande. Aquí se bajó el barril a cambio del desempleo, a cambio del abandono, a cambio de que no hay una operación que se requiere para mantener lo que se llama la curva básica. Pero, ¿aparecerán en algún momento los dolientes del proyecto Tibú, o por el contrario, sepultarán las esperanzas de cientos de tibullanos? La organización sindical denuncia que este caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes, pero no han obtenido una respuesta que obligue a la empresa a responder por este daño al patrimonio. Hoy somos muy baratos, pero venimos declinando, y venimos declinando no porque no haya el crudo, sino porque no se están haciendo los mantenimientos, porque no se dejó con qué operar, porque el personal que teníamos mucho se trasladó, se sacrificaron familias completas que tuvieron que abandonar. Prácticamente hay hogares desmembrados, donde prácticamente unas personas viven en Castilla y sus esposas las tienen por acá, en estos lugares, porque era gente oriunda de Tibú. Entonces, es una situación que nos ha costado llevar el barril a 34 dólares para que hoy en día no se tome en cuenta la cantidad de gente que quedó sin empleo. Este hecho le da una vez más la razón a la uso, pues desde tiempo atrás ha dicho que la operación directa es más eficiente y rentable que generar contratos con sobrecostos que facilitan la corrupción. El sector salud en Tibú también se está viendo afectado, al parecer, por la desidia de la estatal petrolera. DC agoniza el recién hecho hospital de Ecopetrol en Tibú. El hospital viene presentando muchas grietas en estos momentos por dificultades que está presentando el terreno, que no es el adecuado, tal vez, o no, si el estudio que le hicieron arrojó otras cosas que se pudieran mejorar para poder hacer la edificación sin problemas y no presentar a estas fallas que hoy en día están sucediendo dentro del hospital. La millonaria inversión en estas instalaciones del Centro Médico al servicio de trabajadores petroleros y sus familias dejan mucho que pensar. Los consultorios, como el de la bacterióloga, no cuentan con una gota de agua. Se inundan algunas áreas del laboratorio clínico, constantemente el servicio de agua se va. Estamos varios días de la semana y durante varios tiempos sin agua en todas las instalaciones del CAVE. Y una falla grande que hay con el aire acondicionado integral que constantemente se dispara en las otras áreas y, pues, particularmente aquí en el laboratorio clínico, ya durante prácticamente gran parte de este año he estado sin aire, pues, me manifiestan que hay un daño grande en el sistema y que está pendiente esa revisión, pero, pues, he estado bastante tiempo sin aire acondicionado. ¿Se siente aquí fuerte la temperatura? Se siente bastante el calor acá adentro, incluso los registros de temperatura siempre llegan a los 30, 31 grados y, pues, es una temperatura poco óptima para un área de análisis de muestras. Curiosamente, y por el contrario, el de odontología sí cuenta con agua, pero lluvia, que se cuela por las inmensas grietas marcadas en la pared. Nosotros, con este nuevo hospital, una inversión muy bonita, las adecuaciones hermosas, obviamente una oportunidad merecida para los usuarios del tibujo, pero desde el principio de estar estrenando la obra empezamos a notar un grave deterioro. Digamos, constantemente, cuando llueve, hay goteras, la estructura, obviamente se empezó a deteriorar, se ven fisuras, permanentemente el agua se va durante todo el día y eso a todos los prestadores de salud nos imposibilita atender bien los pacientes porque desde lavarse las manos hasta hacer aseo y los baños y todo, todo se afecta. No solo la atención a pacientes se ve afectada por la falta de agua potable, también quienes realizan las labores de limpieza. Se nos dificulta porque para poder hacer las labores no hay agua, sí, el agua llega cada 10 minutos, a veces hay agua, a veces no hay, a veces hay buena mañana y en la tarde y así pues, a veces tenemos que solamente barrer, solamente barrer y ya, porque no hay agua. La USO Tibú señala que hubo una mala planeación en la ejecución de esta importante y beneficiosa obra, así como también denuncia que desde que se abrieron las puertas del hospital a la planta de aguas residuales no se le ha realizado mantenimiento, lo que genera malos olores y un foco de contaminación. Es así como la organización sindical hace un llamado enérgico a Ecopetrol para que dé una pronta solución a este problema que pone en crisis el sistema de salud. Vamos a una breve pausa, ya regresamos con más información al informativo de La Clase Obrera. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. En nuestro recorrido por el Catatumbo también llegamos a Campo Giles. Allí encontramos más de cuatro pozos petroleros en total abandono. Asimismo, la inconformidad de la comunidad quien denuncia que Ecopetrol ya no realiza inversión social. Campo Giles es un corregimiento jurisdicción de Tibú, de calles polvorientas, casas de madera y de un silencio sepulcral. Y es que este pueblo que se pierde en la extensa zona del Catatumbo ha sido escenario de la cruda violencia por la disputa del territorio de grupos al margen de la ley. Lo primero que habría que decir es que lo que se disputa en esta subregión del norte de Santander es el control de su suelo y subsuelo, un mapa de tierras ricas en petróleo y biodiversidad que históricamente han sido una base de la producción petrolera en el país. Los agronegocios son los otros que vienen en una profunda expansión en la última década, especialmente con el cultivo de palma de aceite y por el lado de la minería. Esto para señalar que en medio de tanta riqueza, los habitantes de Campo Giles hoy viven en medio de la miseria, acompañada no solo de la violencia, sino del olvido estatal. Lo primero es las vías, están en mal estado. Segundo, la cantarilla que está ahí saliendo que también cruza el copetrol, también está en mal estado. Está una vía interna que la trafica el copetrol, está en mal estado. Entonces, hay muchos problemas también con unas cantarillas aquí para abajo, ese paso acá que está ahí. El caño cuando criece bastante, se rebota y está acabando también con la carretera. De recorrido por estas tierras, territorio donde hace presencia el ELN, encontramos estos pozos petroleros de propiedad de ecopetrol, los cuales están en abandono y parálisis total, ocasionando pérdidas económicas a la nación, así como esta planta de gas inaugurada hace cuatro años y que costó 17 millones de dólares. Su mala planeación habría generado el cierre. Se ha generado empleo a través de empresas contratistas, se ha patrocinado gente, ecopetrol ha patrocinado gente de la comunidad y a todo mundo se le ha dado la oportunidad a mucha gente. Entonces, realmente es lamentable que después de más de 40 años se venga a entregar el campo cuando realmente ha sido algo benéfico para el área de influencia, para la comunidad. Y desde Tibut, en el norte de Santander, vamos a Cartagena, en el departamento de Bolívar. Allí continúan las acciones para resolver el conflicto laboral en Puerto Callao. Recientemente, en reunión sostenida con representantes de los diferentes entes de control, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ratificó la naturaleza de este proyecto aclarando que la licencia fue expedida bajo el concepto de empresa del sector de los hidrocarburos. En el marco del conflicto laboral que se presenta en la sociedad portuaria El Callao, donde actualmente se construye la planta de regasificación en Cartagena, la Unión Sindical Obrera sigue adelantando acciones que permitan llevar a buen término dicho conflicto. El pasado 14 de octubre, se realizó una reunión en la que participaron representantes de entidades como Personería Distrital, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Interventoría, Ministerios del Trabajo y del Interior y representante de los trabajadores, en donde entre otros temas se pretendía dejar claro la naturaleza de dicho proyecto. Para solicitar una licencia ambiental existen unos términos de referencia que establecen el contenido que debe tener el estudio para hacer como tal la evaluación. Con base en esos documentos que presenta como tal la empresa, se realiza la evaluación y se define si es o no pertinente otorgar la licencia. El proyecto como tal se marcó dentro de lo que tiene que ver con el sector de hidrocarburos, pero básicamente porque va a manejar gas. Recordemos que el conflicto lleva aproximadamente tres meses en los que no ha habido mayores avances ante la negativa de la empresa contratista y subcontratistas de negociar los pliegos de peticiones presentados ante el Ministerio del Trabajo por parte de esta organización sindical, por lo que el director regional de Bolívar, Horacio Cárcamo Álvarez, anunció tomar las respectivas medidas otorgadas por ley. Nosotros investigamos y sancionamos con multas a aquellas empresas que no cumplan con el procedimiento estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo en lo relacionado con la negociación colectiva. Hoy el Ministerio viene adelantando unas investigaciones administrativas de carácter laboral por negativa a negociar que están surtiendo las etapas de ley. Mientras el proceso continúa, los trabajadores siguen a la espera de que se les dé una pronta solución que les permita mejorar las condiciones laborales y salariales y, por supuesto, lograr el reintegro de quienes por represalia fueron despedidos sin justa causa. Principalmente lo que yo espero es que se arregle como primera medida a las personas que en su momento fueron despedidas injustamente, principalmente yo y muchas personas en la empresa CDI y otras firmas contratistas. Con un conversatorio fue recordado el líder sindical Jorge Ortega, asesinado en octubre de 1998 en Cartagena. Un conversatorio en homenaje a la memoria de Jorge Ortega García se realizó en la sede de la Unión Sindical Obrera en Cartagena este 20 de octubre, fecha en la que hace 18 años falleció el líder sindical tras sufrir un atentado en Bogotá en 1998, siendo vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Ortega García era oriundo de San Jacinto Bolívar y fue asesor de varias negociaciones colectivas entre la Unión Sindical Obrera y Ecopetrol. Así lo recuerdan hoy quienes lo conocieron de cerca. Como compañero pues fue un excelente compañero, lo conocí desde nuestra población natal, ambos somos de San Jacinto. Cuando yo llegué a Cartagena ya él era dirigente de acá, del sindicato de electrificadoras de Bolívar. fue nuestro maestro en la construcción y en la defensa de la calidad de la formación, la gratuidad de la formación y nos formó en el ejemplo, en la lucha, en la honestidad, en la transparencia del dirigente honesto que tiene que estar comprometido siempre con la lucha social. de nuestro compañero Jorge Ortega García, desde el año 82, este humilde servidor trabajó codo a codo en la sede sindical ubicada en el barrio Gecemaní, calle El Guerrero. Más propiamente, trabajábamos en la propaganda y en las escuelas de formación después de cuatro de la tarde con los trabajadores que elaboraban en ese entonces en la electrificadora de Bolívar. Ahí nos hicimos unos grandes camaradas para la lucha y la defensa de los derechos de los trabajadores. Jorge Ortega murió hace 18 años asesinado por las balas del régimen en manos de paramilitares cuando Jorge era el vicepresidente de la Central Militaria de Trabajadores CUD pero también por su legado por su trayectoria como dirigente social y político fue que cayó en las manos de los paramilitares. Jorge estaba en medio de un proceso de negociación en donde se estaba vendiendo los activos de las electrificadoras más importantes del país y en esa mesa de negociación incluso llevaba la vocería por parte de Central Econ como dirigente de la Central Militaria de Trabajadores. Por eso nosotros consideramos que a través de los conversatorios que se realizan cada año de la llegada de sus amigos de sus familiares de sus compañeros de trabajo quienes estuvieron al lado acompañando a Jorge en las luchas sociales populares y sindicales obviamente recordamos y conmemoramos un poco todo su legado todas sus trayectorias y en la cual nos sirve como ejemplo a los dirigentes sindicales en la cual hoy se busca una paz estable y duradera hoy pues llegaron varios compañeros y compañeras donde obviamente se colocaron diferentes opiniones de como había sido la trayectoria pero también en estos temas de la paz que hoy se ve en Colombia como el movimiento sindical hemos perdido hombres y mujeres tan valiosos y hombres como Jorge Ortega al cual recordamos que eso obviamente con inmenso aprecio Con esta información hemos llegado al final de nuestro programa no sin antes recordarles que si ustedes desean conocer más de la actualidad sindical pueden visitarnos a través de la página web www.usofrenteobrero.org nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero El Informativo de la clase obrera Arrumémonos todos en la lucha fidelidad y salgan los pueblos con valor por la internacional www.usofrenteobrero.org www.usofrenteobrero.org www.usofrenteobrero.org